Pobre 7 Voy a estar más tiempo con mi hijo Voy a estar más tiempo en casa O sea, son unas por otras Voy a extrañar mucho el grupo Voy a extrañar los escenarios Voy a extrañarlos a ellos Pero pues son etapas Y como ves, pues no paramos nunca Y también ayer me dice mi esposo Erika, te veo agotada Yo nunca vengo en lentes del aeropuerto Nunca, ustedes siempre me ven como es Hoy se los juro que espanto O sea, del agotamiento que traigo Pero es un agotamiento feliz Ahora sí que bien decimos en casa En casa decimos que son happy problems Happy problems de Pues sí, de cansancio De éxito, de cosas lindas Siempre he sido una persona muy trabajadora Y la verdad es que me está yendo muy bien ¿No extrañes que en un punto digas Que bueno, que ya se acabó? No, nunca diré que bueno, que ya se acabó La verdad es que nunca, nunca diré Que bueno, que ya se acabó V7 es mi vida, los fans los amo Los conciertos, la adrenalina Que vivo arriba del escenario Como me encanta Justo le decía a mi esposo ayer Me decía ¿Qué es lo que más vas a extrañar? Le digo Mucho, todo Pero Yo soy una persona como que se compone De varias personalidades O sea, como Erika la mamá Erika la esposa La amiga La empresaria Y Erika la artista Y esa persona que soy arriba del escenario Experimentando Y que parezco de repente Mucho más sexy Y bailando Y cantando Pues eso Lo disfruto demasiado O sea, esa parte de Erika Que exploto Y que exploro En el escenario Me encanta Y la voy a extrañar muchísimo La música Ya no hay marcha atrás Y también yo no seguiría mi carrera Sin ellos Yo soy Erika Saba De OV7 OV7 es mi apellido Y en la cuestión musical Yo no haría Pues nada sola No me interesa ¿Te retirarías del medio tal vez O piensas hacer a lo mejor actuación O otra cosa Erika O si te piensas retirar ya del medio definitivamente Si no estás con OV7? No me pienso retirar Creo que necesito unos meses para descansar Porque si llevamos Lo que esta gira No he parado Y se me juntó Pues todo El ser mamá Que yo era una inexperta De gira Siendo mamá Nunca me había pasado Y si está bien difícil Si está bien difícil Porque duermes Duermes muy poco Entonces son pocas horas de recuperación Entonces si Si está muy cansado Pero me tomaría unos meses Pero ya me conozco Estaré muy movida Pero bueno Entre los negocios La casa Mi hijo Este Creo que tendré mucho que hacer Y si se me antoja La conducción Me gusta Me gustan muchas cosas Dentro del entretenimiento Pero en la música Es un hecho Que yo no haría nada Si no V7 Igual ser manager Con eso de que Le entro de los negocios No, no manager No, no, no Soportar ego Manager Es lo más difícil Yo creo O sea Soportar ego Luego como son los artistas De payasos Qué bar Divos No, no Manager Nunca No, no, no No, no, no No, no Más bien Me iría por el tema De la conducción Y así O sea Lo mío Lo mío Es estar arriba En el escenario Enfrente de la pantalla Con un micrófono Me encanta Es mi personalidad Finalmente ¿Cómo quedó todo ya En el grupo Ya todo bien? Porque siempre Los van peleando Que Team Eric Que Team Ari Que no sé qué No, pues dicen No, Team Eric Y Team Ari Es el mismo Dicen que es el mismo Yo ya ni sé qué dicen Pero la verdad es que Pueden decir muchas cosas Obviamente La gente sabe Que hubo fracturas Que hubo rupturas Pero obviamente Eso ya pasó Hace dos años y medio Y nos vemos casi diario Obviamente Las cosas Tuvieron que arreglar Para poder trabajar juntos Y no hubiera sido imposible Las cosas se arreglaron Y obviamente Hay cosas Que sí quedan Lastimadas Como en cualquier relación Amorosa De amigos Hay cositas Que quedan lastimadas Pero evidentemente Tuvimos que hablar Tuvimos que llorar Tuvimos que pedir perdón Tuvimos que decir la verdad Tuvimos que hacer muchas cosas Para poder trabajar juntos Y no hubiera sido imposible ¿En esa cosa de egos Crees que eso fue lo que afectó De alguna forma A la agrupación? Pues yo creo que El ego siempre afecta En cualquier lado Y el ego El ego es algo Que hay que tenerle Mucho miedo Porque siempre está presente Siempre está merodeando Por ahí Y pues nunca hay que darle Entrada Porque pues sí Como dices Muchas veces el ego Sí Puede ser que haya afectado También Y la confianza También Este tema De perder la confianza Yo creo que La verdad es que En 34 años Ha pasado de todo Algún momento Ha tenido uno Que perdonar al otro El otro El otro El otro O sea Todos hemos cometido Errores Todos hemos cometido Desaciertos Aciertos En 34 años En todos los ámbitos Y yo creo que El saber perdonar Pues también Es humano Y a mí me han perdonado Este A Oscar lo han perdonado A Ari lo han perdonado A Mariana Lo han perdonado A todos Entonces yo creo que Es de humanos Pero yo creo que Pidiendo perdón Es pues es la clave ¿No? Pero bueno chicos Me voy a San Luis A trabajar Hoy es Palenque 12 de la noche Así que A tomar fuerzas Porque va a estar Ya está sold out Así que tiene que ser Un gran 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 show Gracias Gracias Buen día